hola qué tal bienvenido a mi canal yo soy anita en este vídeo te enseño a tejer cuatro nudos básicos del macramé y los vamos a practicar tejiendo estas tres hermosas pulseras así que te invito pasemos a la mesa vamos a crear estamos aprendiendo a hacer los nudos básicos del macramé y los vamos de una vez aplicando los practicamos en una pulsera hoy te voy a enseñar cuatro nudos y vamos a tejer tres pulseras el primer nudo se llama nudo alondra el nudo alondra es un nudo que se utiliza para abuelo los materiales recuerda que tengo una tabla con pinza tú puedes utilizarlo en la mesa con cintilla de enmascarar puedes pegar tus hilos una cinta métrica las tijeras un encendedor y el material con el que vayas a tejer yo te lo voy a enseñar a hacer con este cordón citó y las pulseras las voy a tejer en estoy tejiendo para que se vea bastante estoy teniendo en este cordón de seda de dos milímetros de grosor entonces el primero nudo alondra el nudo alondra es un nudo que se teje o que se utiliza para adicionar hilos en un tejido entonces es muy importante saberlo porque cuando vayas a agregar hilos ese es el nudo que vas a utilizar hay un nudo de alondra hacia adelante y hay un nudo alondra hacia atrás entonces el primero coges el hilo guía va a estar de forma horizontal cierto de forma vertical vamos a tener aquí forma horizontal y el hilo anudador está suelto tú lo vas a medir por la mitad o en el arco que quieras según el diseño que estés trabajando y lo vamos a meter por debajo forma esta arcolla trae larguita hacia adelante y por esa arcolla vas a sacar las dos tiritas de tu hilo y lo vamos a ajustar lo ajustas y lo unes así nos quedaría el nudo alondra y este es nudo alondra hacia atrás listo aquí estaría el nudo alondra ese nudo tiene dos variaciones uno hacia atrás y uno hacia adelante ahora como sería el nudo alondra hacia adelante entonces sería todo lo contrario cierto este entramos por detrás este va a entrar por encima mira y aquí en la argolla vamos a meter los dos hilos y lo mismo ajustamos de mira que quedaría toda la figura del nudo hacia adelante entonces ahí tendríamos un nudo alondra hacia adelante y no alondra hacia atrás listo nuestro segundo nudo de hoy va a ser el nudo plano o cuadrado para este nudo puedes utilizar la cantidad de hilos guías que quieras puede ser uno puede ser dos o puede ser más en este caso yo a usar dos los guías van a estar en el centro y son fijos listo yo los voy a pegar aquí y vamos a tener dos hilos laterales vamos a hacer dos movimientos el primer movimiento coges tu hilo de la izquierda lo pones arriba y con el hilo de la derecha armas una p bajas el hilo que tenías a la izquierda mira que monta aquí y lo pasas por debajo de los dos guías y va a entrar por debajo en este orificio que hiciste de la peli ese sería el primer movimiento y ajusta siempre apretamos de forma horizontal ahora el segundo movimiento es con el hilo de la izquierda hacemos lo mismo pero hacemos en este caso una q sobre los guías bajamos el hilo que tenemos a la derecha montando lo encima de la colita de la q cierto lo pasas por debajo de los dos guías y lo vamos a venir a sacar por el orificio de la q y vamos a empezar a ajustar de forma horizontal ese sería nuestro nudo plano o cuadrado son dos movimientos ese nuevo plano cuadrado también me va a servir de nudo corredizo lo podemos usar de nuevo corredizo haciendo varias veces el nudo el tercer nudo que te tengo para hoy es un nudo muy utilizado porque sirve es nudo para pulsera para tejido es nudo corredizo y es nudo terminal entonces se llama nudo franciscano y te voy a mostrar dos formas de hacerlo una forma que se hace con hilos más grandes y otra forma con hilos más pequeños de con hilo con si estás trabajando macramé a gran escala lo puedes hacer así subes tienes tu hilo lo colocas hacia arriba y creas aquí este orificio vas a ir arriba y vas a empezar a apretar sobre estas dos hilos dos hilos que tienes ahí lo más ajustado posible que puedas a esos dos hilos vas ajustando y vas enrollando sobre esos dos hilos ajusta mucho y el nudo franciscano se hace de la cantidad de vueltas que tú quieras o sea el tamaño que tú lo quieras dejar entonces cuando ya lo tengas así lo que vas a hacer es esta colita la vas a ingresar por aquí y vas a jalar sosteniendo todo lo que envolviste hacia arriba va salando y si quieres que quede más apretado lo que haces es empezar a enrollar recuerda que estamos enrollando hacia abajo y aprietas y escondes y ahí tendríamos un nudo franciscano de pronto en un hilo a gran escala ahora también lo hacemos con hilo cortico con hilo delgado con un pitillito listo que hacemos montamos el pitillo sobre el hilo y voy a empezar a envolver devolviéndome hacia la izquierda las veces que yo considere necesario del tamaño que yo quiero que me quede mi hilo listo cuando llego al tamaño deseado voy a coger la colita del hilo con el que venía tejiendo y la ingreso por el pitillo empujo el pitillo hacia arriba lo saco y ya empiezo a envolver y ajustar mira que envuelvo hacia él voy girando mi hilo hacia el lado donde yo estaba tejiendo y ahí también tendría mi nudo franciscano y el cuarto nudo que te quiero enseñar hoy es un nudo terminal que se llama nudo eterno a veces no es muy utilizado pero quiero mostrártelo y ya tú decides si te guste si lo quieres utilizar lo primero que hacemos tienes tu hilo tienes tu hilo vas a llevar hacia arriba la colita y haces un giro hacia la izquierda cruzado aquí vas a sacar mira llevas la cola armando una argollita la metes por el orificio que tenías ajustas y dejas este orificio cierto ahora vas a ir a cruzar la de abajo y tendrías este otro cruce teniéndolo así vas a acoger esta cola la ingresas por aquí y también la vas a ingresar por acá y ahí estaría el nudo simplemente ahora que tenemos que hacer empezar a seguir la secuencia que estábamos haciendo para empezar a ajustarlo listo es simplemente terminarlo de apretar con mucho cuidado para que le veas el final a mí el resultado de este nudo me gusta aprietas aprietas siguiendo los mismos movimientos que hicimos así lo vamos apretando ya casi lo hice bastante larguito entonces por eso me está demorando a ajustarlo este sería el resultado final el nudo eterno lo hice también aquí en hilo para que mires cómo se ve de bonito ahí estarían los cuatro nudos de hoy este no es un nudo terminal entonces aquí lo que haríamos sería cortar y quemar vamos a pasar hacia nuestras pulseras la primera pulsera es la pulsera cuadrada para esa voy a usar dos hilos en mi caso los corte de 45 si es una persona que tenga la muñeca más gruesa yo solamente tengo 13 centímetros para tejer ya los tengo marcados aquí en la tabla voy a tejer 12 porque un centímetro lo utilizo para el nudo corredizo si es una persona que tenga la muñeca más grande le deja 50 de estos le voy a dejar 15 centímetros para los remates como para el final lo ubicamos aquí estos son mis hilos guía estos van a estar aquí en el centro y aquí abajo los voy a sostener con un pedacito de cinta y usamos un hilo de 170 o en mi caso yo cogí dos hilos de 85 cada uno los voy a unir aquí con una velita los voy a unir para iniciar cierto quiero que queden bien unidos esta magia a mí no me sale bueno ahí me quedaron unidos listo entonces estos van a ir en toda la mitad y lo que vamos a empezar a hacer es a tejer nudo plano o cuadrado con ellos cierto si fuera un hilo grande uno solo de 170 lo colocarías en toda la mitad e iniciarías a tejer tu nudo plano o cuadrado como lo hacemos normalmente recuerda que son dos movimientos primero hacemos una P luego traemos este pasamos por debajo y ajustamos de forma horizontal ese sería el inicio y vas a tejer hasta tener el largo que deseas ahora hacemos la Q bajamos el hilo de la derecha y lo pasamos por debajo e ingresaría aquí siempre apretando de forma horizontal allá iría un nudo vas a tejer cuantos la cantidad que necesites según el largo recuerda que en instagram te deja un reel donde te enseño a tomar las medidas de la muñeca y donde te dejo las medidas de las muñecas por talla de la muñeca por si quieres emprender con estas pulseras que me parece un emprendimiento maravilloso cierto mira como va quedando yo me voy a ir a terminar la de tejer hasta la medida y te muestro listo hasta aquí estaría mi tejido yo realmente tengo la muñeca bastante pequeña sueltas de la tabla vamos a ajustar muy bien y vamos a cortar los dos hilos con los que veníamos tejiendo cortamos y quemamos cortamos aquí y cortamos acá bien pegaditos y vas a ir con tu encendedor con mucho cuidado vamos vamos quemando y vamos pegando con el mismo encendedor para que se nos funda ahí ahora recuerda que te dije mira como queda de bonita por detrás y por delante ya tú decides cuál de los dos lados te gusta más ahora lo que hacemos para hacer el nudo corredizo vamos a hacer el nudo corredizo el mismo nudo plano cuadrado es coger y cruzar los hilos mira que los cruzo y los voy a pegar uno arriba y otro abajo con cinta de enmascarar voy a pegar arriba y abajo me queden bien derechitos y voy a usar uno de los hilos que me sobró para hacer nudos plano o cuadrado teniendo todas estas como guías entonces recuerda lo que te dije cuántos movimientos vas a hacer aquí pueden ser cuántos nudos pueden ser dos o tres según el tamaño que tú quieras que te quede este como el hilo está pequeñito entonces se me mueve un poquito pero entonces ahí vamos haciendo pongo el hilo en la mitad ya eso mientras que arma el primero ya arma el primero el primer movimiento perdón no el primer nudo yo voy a hacer unos dos nudos tres nudos que son dos nudos serían cuatro movimientos cierto y tres nudos serían seis movimientos aquí teníamos el primero listo vamos a hacer el segundo hazlo con cuidado y al final vamos a hacer lo mismo vamos a como yo estoy trabajando con un hilo bastante gruesecito recuerda que existen muchas calidades de hilos para trabajar tus pulseras a mí me parece una idea genial para emprender y es un emprendimiento en el que puedes involucrar a toda la familia entonces mira que ahí estaría nudo corredizo mira ajusta y mira que te quedaría súper lindo que voy a hacer ahí a quemar con el que venía tejiendo listo quemé el corredizo y le voy a hacer al final nudo eterno eterno perdón recuerda que es fácil simplemente es que lo practiquemos así simplemente es practicarlo listo practícalo las veces que sea necesario hasta que te salga bien es un nudo diferente es un nudo bonito es ir recorriendo para saber cuáles debo ajustar listo cuando ya está ajustado lo que hacemos es cortar y quemar listo y así estaría lista nuestra pulsera mira que linda mira que yo realmente tengo una muñeca bastante bastante pequeña mira como quedaría hermosa nuestra segunda pulsera se llama espiral cuadrada para eso tengo uno de 50 o de 45 en mi caso al cual le voy a dejar 15 centímetros para rematar aquí están los 15 centímetros y tengo un hilo de 170 también la puedes hacer en dos colores si quieres yo decidí hacer esta en un solo color si la vas a hacer en dos colores te vas a tener dos hilos cada uno de 85 marcamos aquí la mitad de nuestro hilo buscas la mitad aquí estaría la mitad lo llevas bien arriba y en este caso solamente vamos a hacer un o sea medio nudo cuadrado un solo movimiento siempre haciendo el movimiento que elijas si eliges hacer el movimiento de la p haces el de la p siempre y si eliges hacer el de la q haces el de la q siempre entonces solo lo vamos a hacer en este caso y él nos va a ir formando una espiral lo llevamos recuerda que siempre ajustamos de forma horizontal solo pes en mi caso mira que se va girando se va moviendo en mi caso cada vez que haga 5 pues lo que voy a hacer es girar o sea meter por debajo el hilo de la izquierda sacarlo acá a la derecha para que gire la pulsera cierto y voy a seguir haciendo las p y así sucesivamente o sea cada vez que hago cada vez que haga 6p el hilo de la izquierda lo paso por debajo voy a tejerlo listo ya tengo mi largo deseado mira como queda de bonita esta pulsera lo que hacemos entonces es retirarla de la tabla y vamos a ir a cortar y a quemar ajustas muy bien vamos a ir a cortar y a quemar estos con los que veníamos tejiendo listo entonces retiramos la tabla vamos a cortar con los que estábamos tejiendo cortamos bien juntico y vamos y quemamos de una vez quemamos con el mismo encendedor pegamos listo lo mismo haces el otro lado y le voy a hacer nudo corredizo nudo plano cuadrado le voy a hacer dos movimientos o tres movimientos y le voy a hacer las terminales en nudo eterna eterno lista nuestra segunda pulsera mira como queda de hermosa hice nudo corredizo nudo plano cuadrado hice dos y los terminales hice nudo eterno vamos a nuestra tercera pulsera para esta es la pulsera de nudos franciscanos esta pulsera es muy utilizada y lo que podemos hacer con esta pulsera es agregarle piedritas hay una que es muy famosa que es la de los siete nudos rojos buscar el significado tú puedes armar un proyecto de pulseras simplemente tejiendo pulseras con un significado creas duos de familia mamá y papá crea una historia alrededor de las pulseras y vas a ver que el emprendimiento va a ser muy exitoso para esa vamos a necesitar para esa pulsera vamos a necesitar un hilo de 170 y yo la voy a trabajar con el pitillito va a ser nudo franciscano entonces el primero quiero que me quede muy aquí al inicio porque va a ser el nudo inicial o sea el primer nudito que dejamos aquí en la colita listo entonces hago mi nudo recuerda repásalo ahí está el vídeo voy a hacer los nudos de 5 vueltas 5 vueltas voy y antes de iniciar mira que quemé las puntas del hilo para que no se me desfleque y me sea más fácil trabajar empujo y ya empiezo a envolver hacia el lado donde estaba tejiendo para que me quede bien bien apretadito y bien formadito listo aquí estaría mi primer nudo lo que hago aquí es cortar y quemar y recuerda que ese nudo que hice de primero va a ser el nudo inicial ahora voy a dejar un espacio de 6 centímetros ahí voy a iniciar mi segundo nudo coloco ahí el pitillito y empiezo recuerda que estoy haciéndolo de 5 2, 3, 4, 5 vueltas cuando estamos trabajando con un hilo más menos grueso puede ser un hilo cordón celular lo hacemos de más vueltas porque la idea es que el nudo se va bien bonito ¿cierto? empujo hacia arriba mi pitillito y empiezo a formar mi nudo mira que yo voy ajustándolo moviéndolo hacia donde lo hice para que él me vaya quedando se vea bien formadito verifico la medida ahí estaría ahora que voy a hacer bueno entonces mira que este sería el hilo terminal y aquí iniciaría voy a empezar a hacer nudos recuerda que mi medida es de 13 yo la voy a hacer de 12 o sea que de aquí a acá me tiene que quedar la pulsera y mira que un nudo mide un centímetro entonces a mí me si dejo un espaciocito 1, 2, 3, 4, 5 alcanzaría a hacer nudos 6 nudos para mí en el caso de mi mano entonces lo que voy a hacer como hago para que el otro nudito ya se me perdió el pitillito aquí está si lo quieres aquí aquí podrías ingresar una piedrita y hacer el otro nudito o o dejar un espacio que es lo que voy a hacer yo voy a dejar un espaciocito y ahí iniciaría mi otro nudito para que ellos queden muy cerquita 4, 5 listo ingreso aquí vamos a hacer los nuditos lo más cerquita posible pero yo si les voy a dejar un espaciocito entre ellos la idea es que siempre los hagas dejando el mismo espacio entre ellos como yo tengo la muñeca tan delgada el espacio va a ser muy pequeñito así lo voy a ir haciendo te voy a ir a hacerla y te muestro el final y al final ah bueno hago el nudo corredizo ya te muestro listo a mí me alcanzaron 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 nuditos para mi medida dejé el espacio de los mismos 6 centímetros e hice un nudito final listo aquí cortamos y quemamos y pulimos el otro lado ya lo tenía pulido que vamos a hacer cruza los dos hilos y con el hilo que te quedo vas a ir a armar sobre este otro nudo mira que así hacemos el nudo franciscano corredizo cruza los dos hilos colocas el pitillo y vas a armar un nudo franciscano con este hilo que nos quedó pasando por debajo vamos a hacer 6 vueltas 5 vueltas que es lo que estamos haciendo sobre todos esos hilos listo 4 y 5 aquí cogería la colita la ingresaría por el pitillito empujo el pitillo hacia arriba lo saco y voy a ir a ajustar con los hilos que estaba trabajando los otros dos voy a hacerte cuenta que no estaban ahí y apretamos apretas muy bien ajustalo, hormalo para que nos quede bien bonito y ya nos quedaría como nudo corredizo mira, que vamos a hacer ahora vamos a ir a quemar los dos hilitos con los que estábamos trabajando que eran estos dos listo son los que se queman con los que estábamos armando el nudo corredizo cortamos cortamos y quemamos ahí cortamos y quemamos listo, aquí estaría nuestra pulsera de nudo franciscano mira como queda de bonita resultado final hoy aprendimos a hacer 4 nudos y aprendimos y los practicamos en estas 3 hermosas pulseras de verdad que amo crear y amo mucho más poder compartir contigo escríbeme tus dudas, tus preguntas, tus sugerencias sabes que siempre estoy muy pendiente de ti y me encanta que me cuentes que tal listo, espero que te animes a crearlas de corazón, espero que este video te sea de muchísima utilidad aquí te dejo el video anterior donde te enseñé a hacer 6 nudos básicos y tejimos 3 pulseras para que vayas, lo mires, te desatrases y veas todo lo hermoso que puedes crear si este video te gustó dale un like compártelo con todos tus contactos y quiero que vayas aquí abajo que des click en el suscribir y en la campana que está al lado así te va a llegar un mensaje cada vez que subo un video además quiero invitarte a que me sigas en instagram y en facebook allá aparezco como arroba anita chopa artesana y todos los días estoy compartiendo información de tu interés y gracias por tu compañía, por tu buena energía pero sobre todo por tu cariño hasta pronto, un abrazo un abrazo un abrazo un abrazo un abrazo un abrazo